¡Suscríbete al canal! Una semana muy bonita, una semana que ilusiona mucho, una semana para cerrar la gran temporada que está haciendo el equipo, pero yo creo que se viene lo más bonito de la temporada, que son estas dos finales que tenemos, la primera contra el Málaga, que es la Liga, aunque sabemos de que ganando no depende de nosotros, pero hay una chance, hay una posibilidad matemática y que estamos con la mente puesta al 100% para dar lo mejor de nosotros y sacar los tres puntos de Málaga. Y ya después pensando en la final, algo muy bonito, desde que llegué dije que los clásicos, los derbys, como lo llaman acá, son como las finales, que no se juegan si no se ganan, porque solamente se ve el campeón, al segundo lo recuerdan poco y yo creo que nosotros tenemos esa mentalidad. Es una competición que ilusiona mucho al sevillismo, que nos ilusiona a nosotros y que este grupo, con mucha humildad, con trabajo, se lo ha ganado y que tiene la oportunidad de nuevamente, así como el fin de semana, de hacer historia, de ser la plantilla con más puntos en la Liga, ahora tenemos la oportunidad de colocar la cuarta copa acá en nuestra casa, para todo el sevillismo, para todos nosotros y para la gente que nos ha apoyado. Buenas tardes, Silvia de Antena 3. ¿Cómo sienta una pre-final con camiseta de Europa, pero ya pensando en Varsovia, viendo el logo y soñando con levantarla de nuevo? ¿Qué sensaciones tiene un futbolista en estas previas? Yo creo que son muchas cosas que se te vienen a la cabeza, muchas cosas bonitas, yo creo que en este momento siempre tienes que pensar positivo, ilusionarte, pero más que todo tenemos que tener la cabeza y los pies sobre la tierra que va a ser una final muy difícil, pero soñando, siempre soñando con la mente puesta que puedes estar levantando esa copa, la alegría que puedes dar a las personas que te han acompañado siempre, a tu familia, las personas que siempre están ahí, al sevillismo, y para eso más que nunca tenemos que tener la cabeza al 100-120% para esta final. Hola Carlos, yo tengo dos preguntas sobre la final. La primera es el hecho de que seáis tan super favoritos ante el de Nipro, no sé si eso puede llegar a ser perjudicial para vosotros. Y la segunda es la incertidumbre que hay en la portería, no sé si los compañeros tanto de Beto como de Sergio, ¿estáis tranquilos en cuanto a quién va a ser el portero de la final? Bueno, primero Beto y Sergio, también está Mariano, hay una competencia muy sana, el que juegue siempre va a dar lo mejor por el Sevilla, lo importante es que el entrenador está tranquilo porque puede escoger a cualquiera de los dos, que el equipo está con mucha confianza y la decisión que él tome hay que respetarla, él sabrá cuál es el bien para el equipo, pero yo creo que los dos cuando han actuado han hecho magníficas actuaciones y le aportan mucho al Sevilla. Y sobre la final... ¿No seáis tan super favoritos? No sé si eso puede llegar a ser incluso perjudicial. Bueno, nosotros no nos vemos favoritos, favoritos es lo que comenta la gente, lo que pueden decir, pero nosotros sabemos de que el Dinipro ha estado en la final, ha eliminado a grandes equipos, por ahí se puede decir que muchos lo querían en octavo para jugar contra el Dinipro, muchos en cuarto, otros en semifinal y ahora el Dinipro está en la final. Tenemos que darle el mismo respeto, este Sevilla se ha caracterizado siempre por respetar al rival independientemente de quien sea, nosotros nos preparamos de la mejor manera para dar lo mejor de nosotros independientemente de quien está ahí, en este caso es el Dinipro y vamos a respetarlo al 100% porque tiene jugadores que puede desequilibrar un partido y nosotros tenemos que respetarlo, prepararnos bien y jugarlo a final. Nosotros no nos creemos ningún favorito. Hola Carlos, aquí en Televisión Española Luis Martínez. ¿Tú crees que la experiencia vuestra puede ser un factor determinante, el que ya hayáis pasado por ahí y que ellos sean bisoños en este sentido? Que para ellos prácticamente haber llegado a la final ya lo están considerando como un premio. ¿Esa experiencia y ese pozo es lo que os puede dar a vosotros la ventaja? Bueno, yo creo que más que un premio lo han trabajado, tendrán la misma ilusión que tienen nosotros de levantar esa copa y nosotros trabajar. Yo creo que lo más importante que nos queda a nosotros con la experiencia que podemos tener o que hemos adquirido es llevarla al terreno de juego porque esa experiencia afuera no sirve de nada. Tenemos que llevarla dentro del terreno de juego. Hola Carlos, Manolo Martín de Canal Subradio. ¿Eres consciente de que una final en lo personal podría relanzar tu carrera deportiva? ¿Podría ponerte en una órbita que a lo mejor en estos momentos quizás no pasa por tu cabeza? ¿O sí? Cuéntanos un poquito tu idea. La final siempre es bonita y yo siempre trabajo para ayudar al equipo. Lo que me interesa en este momento es ser campeón con el Sevilla, sin pensar en lo individual. En lo individual quiero trabajar para poder ayudar al Sevilla en lo que más pueda. En el partido contra el Málaga, si así lo quiere el míster. En la final, si así lo quiere el míster. Mi cabeza está a 100%. Sabemos lo que se genera en una final y yo quiero aportar para levantar esa copa que es lo que más me interesa. Pero tú eres consciente de que en esa final habrá muchos ojos puestos en ti, ¿no? Bueno, yo creo que por toda la campaña que viene haciendo el Sevilla, yo creo que no solo en esa final. En todo el año hay muchos equipos que se han interesado en muchos jugadores del equipo y eso nos llena de orgullo de saber de que estamos haciendo las cosas bien. Y sabemos que es una final y tenemos que dar lo mejor independientemente de lo que se genera alrededor. Hola, Carlos. Leandro Ileses de La Sexta. ¿Te gustaría que tu futuro estuviese ligado al del entrenador de Unai y Emery al margen del equipo donde fuese? Sea en el Sevilla o sea en otro equipo. Con Emery tengo una grandísima confianza. Confía mucho en mí, así como yo confío en él. Lo dije un día, ha sacado mi mayor rendimiento para el Sevilla desde el primer día que llegué. Incluso cuando las cosas no me salían bien, siempre me ha apoyado. Y bueno, yo siempre lo dejo todo en manos de Dios. Soy feliz en el Sevilla. Él es feliz. Ojalá el destino sea que sigamos acá en el Sevilla. Y ojalá jugando Champions, que es lo que todos queremos. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Manolo Aguilar de la cadena SER. Nos ha pedido Emery que no grabásemos los penaltis. Lo que tú has visto es más o menos lo que puede suceder si hay que llegar a los penaltis. O en tu caso, tú a última hora decides hacia dónde va. No, no. Yo decido en el partido. Por ahí se puede estudiar al rival, pero uno toma las decisiones en el momento. Ese es el fútbol. El fútbol yo creo que es de decisiones que en milésimas de segundo tienes que tomar y yo creo que hay que tener la tranquilidad, la frialdad en ese momento a la hora de cobrar ese penal. Carlos, una pregunta sobre el sábado, pero relacionada con el miércoles, con la final. El sábado en Málaga, en caso de duda en una jugada complicada, ¿se mete la pierna o no? ¿O se piensa en la final? En Málaga también es una final y siempre hay que entregar el máximo. Yo creo que no hay que perder nada ni sacar la pierna. Tenemos que tener la mente puesta, que lo primero ahora es en el Málaga, que nos puede dar la posibilidad del cuarto puesto para ir a la Champions, que también es uno de nuestros objetivos. Hola, Carlos. Buenas tardes. Miguel Ángel Chazarri de Muchodeportes.com. Mientras el Sevilla prepara estos partidos importantísimos, no paran de salir posibles equipos para ti, especialmente de Italia. Para ti, para quedarte en el Sevilla la próxima temporada, ¿sería importante que el equipo jugara Champions o no te haces este planteamiento? No, yo no me hago ningún planteamiento. Soy feliz aquí, mi familia lo es y estoy centrado al 100% en lo que queda de temporada, en estas dos finales que son importantes para mí. Y como lo dije, ya todo está en manos de los directivos, del cuerpo técnico, del planning que tengan para la próxima temporada. Si quieren o no contar conmigo o los directivos. Sabemos que el Sevilla es un club vendedor y eso hay que tenerlo presente. Pero soy feliz acá, Monchi lo sabe, el presidente, lo he hablado con ellos y estoy muy tranquilo porque confía mucho en mí y bueno, todo está en manos de Dios. Por estas palabras parece que tú puedes oler que puede haber venta, ¿no? Que te quieren meter, ¿no? No, no, yo lo digo por lo que es el club. Sabemos lo que es el club y hay que ser realistas. Eso es lo que el club, lo que mueve cada año para la siguiente temporada. Pero el club está muy contento conmigo, está muy feliz, igual como lo estoy yo. Y yo creo y tengo la ilusión, así como mi familia, que la próxima temporada seguiremos acá. Buenas, Carlos. Manuel Pedrero en directo para Amanecer Deportivo. Estás viviendo en el plano personal tu mejor etapa deportiva, el año pasado consiguiendo la UEFA, este año en Puertas de Otra Final. ¿Dónde está el techo de este Sevilla? Bueno, ahora me encuentro muy bien, cada vez más maduro, más consciente de lo que estoy, en lo que puedo aportar, en lo que puedo dar para el equipo. Esta temporada he superado los números del anterior, que a mí me llena de mucha felicidad, de mucho orgullo. Son mis objetivos personales, superarme a mí mismo. Y yo creo que esta temporada lo he conseguido. Queda algo muy bonito que puedo aportar, todavía para seguir superándome. Y yo creo que el techo del Sevilla está en no parar. Sé dónde no está el techo del Sevilla, o sea, que no está aquí, sino que puede seguir por mucho más. Y vamos a trabajar con esa mentalidad para seguir dejando huella a este grupo muy humilde, trabajador, y con ganas de seguir haciendo historia en este equipo. Buenas tardes. Carlos Eduardo Florido, Diario de Sevilla. Has comentado antes que respetáis muchísimo al Nipro por su trayectoria en la Liga Europa, porque otros han querido que les tocara en el sorteo, creían que era fácil después de estar en la final. ¿Qué sabéis del Nipro como equipo y qué futbolistas conoces o te inquietan del Nipro? Bueno, la realidad, hay que decir que se conoce poco del Nipro. Hay jugadores que se destacan como Colopianca, que es un jugador que por ahí marca la diferencia para ellos. Hay que tenerle mucho cuidado y mucho respeto, como a todos. Pero yo creo que llegará el momento de estudiarlo bien con el cuerpo técnico que tenemos, que seguro que lo conocerán ya en este momento al 200%, porque ya seguro todos estos días lo han trabajado y nos lo irán a transmitir a nosotros ahorita que estemos en Málaga, todos reunidos, para lo que quiere el equipo, que son estas dos finales, que son 10 días importantes. ¿Te han pedido en casa, tus chicas, la familia, el gol de la final? Lo que me ha pedido mi familia es que siga dando lo mejor de mí, que siga ayudando al equipo y que quedemos campeones. Y que ojalá, que ojalá añadido sea con gol de Carlos Bacas. Pero bueno, vamos a trabajar y eso es lo más importante, que levantemos la copa, que me recuerdo cuando quedamos campeones, ver a todo el Sevilla, lo tengo en la mente, ver esta ciudad muy contenta. Esperemos, ojalá, con la ayuda de Dios se pueda el bar repetir. ¡Gracias!